Bueno, pues estamos en las 12 minutos, bueno, puede pasar cualquier cosa, está el estudio totalmente lleno, la parte de atrás también, y hemos traído al oso, por fin hemos traído al oso, la verdad es que es un auténtico espectáculo, yo al principio estaba más tranquilo, ahora estoy un poco más nervioso, todo hay que recordar, es que está aquí al lado, yo creo que sí que se le oye, ¿no? A loso, no vamos a hacer ninguna música Luisito, se le oye al oso, está su entrenador Pavel, su adiestrador, y está conmigo Luis, que es nuestro amigo del Gran Circo Mundial, Luis muy buenos días, y muchas gracias por habernos traído al oso, para nada, bueno, como ha sido lo de subir al oso por la escalera, han bajado al oso directamente desde la furgoneta del Circo Mundial, y se ha hecho un remolino de gente impresionante No había nadie en ese momento, y bueno, nada más bajar el oso, pues ya lo habéis visto todos, había más gente que aquí en el estudio, que está lleno, como has dicho, y bueno, pues aquí lo tienes, y yo te doy las gracias por admitirnos, y bueno, y sabes que como todas las cosas, aunque vengas solo, lo echo de corazón para la cadena SER, y para ti también, y lo tengo que decir, en especial Pues muchísimas gracias Luis, a ti, evidentemente al Circo Mundial, estamos con el adiestrador, ¿se le puede oír al oso por el micrófono que haga un gran nido? No, no muy fuerte, ¿eh? No muy fuerte, no vaya a ser que, sí, que le podamos oír al oso ¿Eh? Se le oye bien, está Paloma Iglesias lejos, ¿eh? Se le oye bien, él sabe tocar la trompeta, y es lo que va a hacer, ¿no? Se está tocando la trompeta, es el oso, y el oso está tocando la trompeta, yo creo que lo habéis de aplaudir, el oso es el que está tocando la trompeta Está sentado en una silla, ¿cuánto pesa el oso, Luis? 240 kilos 240 kilos, ¿y cuánto mide cuando se ha puesto de pie? 3 metros 3 metros de altura, nada más y nada menos, ¿y qué hace en el Circo Mundial? Bueno, pues lo mismo que ahora, bueno, hace muchas más cosas, ¿no, Carlos? Ha tocado la trompeta, lógicamente el estudio es más pequeño, da vueltas, se echa las manos a la cabeza Eh, aplaude Está haciendo un corte de mandas Bueno, la experiencia, yo creo que, aparte de, bueno, lo que está haciendo ahora, el subirle por las escaleras Yo no sé si ustedes han subido alguna vez, esas son las garras, que se oye también ahí Si algunas veces han subido por las escaleras de Radio Valladolid, son, eh, yo no le doy la mano Bueno, sí, se las acaricio un poco, pero nada más Está encima del micrófono, como debe ser, y es muy estrechita la escalera de Radio Valladolid Pero ha subido a cuatro patas perfectamente, ¿no? Perfectamente, sin ningún problema, Carlos Puede ir a cualquier lado, a cualquier lado Sí, sí, no, ya lo veo porque... Bueno, lo has visto, lo has visto El estudio es pequeñito, el estudio es muy pequeñito, y el oso está, bueno, le está dando de comer algo su entrenador para que... Sí, y está muy tranquilo Le da pedacitos de galletas, sabes que los osos son muy... les gusta la comida dulce Sí Entonces les da pedazos de zanahoria, galletas, y quiere... creo que el señor Pavel quiere explicar algunas cosas Acércate al micrófono, Pavel Cómo lo encontró, cómo le ha dado ese cariño, ese biberón, cuando era un bebé, entonces a esto ha llegado Son como hermanos, ¿no? Cuéntanos, Pavel, cómo es la historia del oso y tuya Mira, raro, yo ahora tengo salchichas de dos tipos, uno de 35 céntimos y otro de 1 euro Él hace diferencia ¿Sí? Sí, yo puedo que él, bueno, hace unas cosas con más... como un Ferrari, más rápido Solo por salchichas, sabe que está más sabroso para él Sí, sí, sí ¿Sabes? Muy... ¿Cómo? Eh, Pavel, ¿cómo le conociste al oso? Ha ido a buscar setas, visto un oso ¿Sí? Es difícil amaestrar a un oso como le tienes tú amaestrado, ¿no? Porque hace todo lo que tú le mandas, te tiene mucho cariño, ¿no? Bueno, yo no puedo decir difícil o no, yo tenía muchas ganas de hacer esto, ¿sabes? Cuando sale una cosa, proba otra, otra y conseguido así Yo no he pensado que él viene ahí a hacer entrevistas, ¿sabes? He salido... no había una especialidad para el circo, para cualquier cosa, ¿sabes? Ha hecho de todo Sí Él hace de todo, como perro doméstico, ¿sabes? Como perro de militar, casi para ir a buscar drogas Pero Carlos quiere que le expliques cómo lo encontraste de pequeñito, de bebé, el biberón, todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo he comprado de un circo de Rusia un oso pequeño, pequeño, pequeño Sí, bueno, le vas a dar de comer, ¿no? El oso se ha puesto... no es que se haya revuelto, bueno, se ha movido un poco, pero imagínense que le tengo aquí al lado Tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente, porque al principio parece que te da un poco de... ¿no? Pero ahora está... Sí, claro, claro ¿Cómo se hace para que el oso... bueno, no le tengamos miedo al oso, ¿no? Mira, él sabe que tiene que hacer algunas cosas, él quiere hacer cosas, porque sabe que tengo salchichas de uno, él gustaría... Entonces, para sentar quieto, tranquilo, es muy difícil Sí, sí ¿Quieren? Vamos, ¿qué hacemos? Sí, sí, vale, vale, o sea, que quiere hacer algo, pues de todas maneras que haga algo... Lo que sí que me gustaría es que graznara un poquito en el micrófono, para que le oyeran los oyentes de la cadena así, alguna cosa así, ¿no? Pero no muy fuerte, no vaya a ser que nos asustemos, ¿no? Chima Un beso Un beso Ah, un beso, bueno, un beso mejor que un gran nido, ¿no? Un beso, un beso Bueno, la verdad es que es espectacular, yo tengo a muchos compañeros por aquí de Radio Valladolid Vicente, acércate al micrófono, ¿qué estás sintiendo? Espectacularidad, es un animal enorme, te hablan siempre del oso, pero cuando le ves elevado a esos tres metros, esa enorme cabeza, esos enormes dientes que acaba de enseñar Sí, y la cabeza del domador que hay dentro Y las garras que tienes tú cerquita, que dices, uff, precioso animal Pero tienes la sensación del oso yogui, ¿no? De decir, bueno, es un amiguete mío, no el del oso que te puede asustar, ¿no? Evidentemente, sí, está muy bien amaestrado y... pero bueno, que siempre es una fiera, siempre es un oso, nunca hay que olvidarlo, ¿no? Y en un sitio muy cerrado, ¿no? Y estamos siguiendo las indicaciones de papel en todo momento para que no interrumpamos tampoco al oso, le molestemos, pero el animal, la verdad es que es encantador Yo estoy entusiasmado Sí, sí, yo también, la verdad es que todo lo que estamos escuchando, lo que está haciendo el oso, si quieres que toque otra vez la trompeta A Pepe también quería que me contara las sensaciones que ahora mismo está teniendo, pero la trompetita la va a tocar a los otros otra vez, ¿eh? A ver Pepe, Pepe, por favor, acércate un momento al micrófono ¿Cuántos años llevas de director de la cadera, Ser? No, Mayoliz, en general Bueno, de director en general llevo 28 ¿28 años? ¿Habías visto alguna vez algo así? No, 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 esta es una actuación única Esto ya es una cosa que sale mucho más de lo normal, ¿no? Bueno, esto es... O sea, que vaya un micrófono a decir como, a ver al oso bien, pero que el oso venga a vernos a nosotros Es una cosa nueva, ¿no? Bueno, pues esto es espectacular para ti, ¿eh? Sí, sí, espectacular Lo digo porque es un oso bueno, porque hemos estado a su lado Más nos vale Más nos vale, ¿no? Más nos vale que sea un oso bueno Yo tengo que felicitar a Circo, felicitarte por... A Luis ...por el tratamiento que tienes con nosotros, Luis Felicitar al hombre que le cuida, que le quiere, que le mima y que le enseña Que ha hecho posible esto Así que eso merece nuestra participación Luis, ¿hasta cuándo vais a estar en el circo? Vamos a poner cerquita para lo de las fotos, que quiere una foto muy cerquita del oso ¿Hasta cuándo vais a estar? Vamos a estar hasta el día 20 Las funciones son a las 5 y media, a las 8 y cuarto de la noche Y el domingo, como domingo, pues hacemos una matinal a las 12 del mediodía Y algo que quiero que me dejes decir, Carlos Por supuesto Las entradas a 8 euros los niños y a 10 euros los mayores Y ahora déjame 15 segundos para decirte que traer el oso a la cadena SER Pues a nosotros también nos sirve de publicidad Pero privadamente tengo la satisfacción por ti, Carlos, de haberte traído el oso Esto es ya una cosa muy personal Hacia tu amistad, hacia lo bien que nos tratáis Y bueno, y ahí lo tienes, Carlos Claro, yo es que estoy pendiente de Luis, pero estoy pendiente del oso Lo tengo que reconocer Luis, muchas gracias, muchas gracias también a Pavel por haber estado con nosotros Y que se despida el oso Yo no sé, que nos mande un beso Mira, ven El oso dando besos Bueno, un espectáculo que les hemos querido brindar a los oyentes de Radio Valladolid de la cadena SER Muchas gracias, Luis Gracias por ver el video